Muy buenas a todos chicos, que tal, como estamos Un nuevo video, estamos aquí con Sofía Sofía All star Sofía Y bueno, viendo que últimamente os están gustando mucho el tema de humor Y demás, pues hoy vamos a Incorporar al canal Un video de humor mexicano, pero en memes Versión memástica ¿Vale? Versión, vale Versión memes, no son videos, sino son memes Humor versión memes, o sea, memes De toda la vida, si, yo creo que está Bastante guay, porque además son con gags y cositas así De cositas, ¿no? Con gags Y nada, pues simplemente tenéis que dejar Un pedazo de like, ¿vale? Y suscribiros Porque es muy, pero que muy importante Pero muy importante, o sea, nivel Nivel máximo Nivel vida o muerte Y tenéis que comentar aquí en este video, ¿vale? Porque además voy a mandar una rondita De saluditos, ¿vale? A vosotros, mis seguidores Y en primer lugar teníamos a César Silva, ¿vale? Vamos a mandarle un saludo a César Silva Y mucho ánimo Eso es, y hoy, ¿vale? Porque siempre digo tal A la gente de Aquí de YouTube Vale, pero para el siguiente video Voy a mandar saludos a la gente de Instagram ¿Vale? A la gente que me mande un MD en Instagram Y ponga, salúdame Pues le saludaremos, ¿vale? Así que ya sabéis Estaros muy atentos Porque por ahí mandaremos saluditos Así que nada, empezamos con un saludo para Adrián López Constantino Saray Martínez Romanita Garcí El Ojarín A Joros Kein Jaciel Santos Margar de la Cruz NFC Spotlight José Luis Garay Y Rafa El González ¿Y Sofía? Un saludo a Dana Oliva A Chávez Iván A Esther Echevarría A Rafael Francisco López Me lo ha quitado Big... Big... Big Boss Big Boss Iván López Big Boss otra vez El de Velázquez Ahí es Pues nada Un saludo para todos vosotros Espero que... Y muchas más Que por ahí nos comentéis muchísimo Y nada Vamos a ver este video Vamos a ver este video De humor mexicano Let's go Vale chicos Vamos allá Y bueno No me deja cantar La gente de México No cree en el COVID-19 Pero ¿Qué tal es la mujer lagarto de la feria? Esa Esa sí nos la cree Obviamente ¿Qué cree la mujer lagarto de la feria? No cree en el COVID-19 Pero ¿Qué tal es la mujer lagarto de la feria? Oye En verdad Tiene una cara De persona En plan de Me muero Ni idea Son como El Manims Hostia En verdad Mira Flipas Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Las más comunes Creo yo Son los cristales Ah Lo de las zapatillas Típico Y lo de los cristales en la barra Para que no te roben por arriba Imagino Sí Sí, sí, sí Era así Mi Tengo cólicos Yo Tengo cólicos Quiero morirme También yo Papas con chale Con chale Con chale A mí me pasa con la Coca-Cola Que elegancia la disfraz Hostia, qué guapa, eh La ha puesto en plan de hierro, ¿sabes? Cortina de hierro Está chula Mi vida sin ti No tiene sabor Pero qué bonito Qué romántico Cuando vives en un barrio peligroso Pero ya conoces Una cabra entre cocodrilos, eh Sí, sí, sí Sin miedo al éxito, eh El niño no tiene disfraz Con el cobertor Es un tigre, y yo Hombre Pobre Le han puesto una mantita al niño Pobre, y yo Pobre Está guapo Está más guapo que los demás Andaron a mi primo A comprar un refresco De tres litros Y como no había Trajo uno de dos Pobre Uno de quinienta Eh, hay que salir Lifehacks Pero los números no mienten Extintor No puedo Comer con la medida Pero no puedo Es un cubo No permita Que nadie te llame Espero que el fuego No fuese muy Ámbrio Qué razón No nos ofendamos Como todos están en cuarentena Y tú tienes que ir a trabajar La película Grande Ya se me ha olvidado Como se llama Leyenda Soy leyenda Entre tanta tragedia Por fin pasa algo bueno Roles sin paso ¿Eh? ¿Qué es eso? Es como bollito, ¿no? Ese vato Era el que olvidaba La cartulina Pues ahora la tiene Lifehack mascarilla Espera Toda la noche Un siaco Gracioso El meme este No somos feo nosotros Sino el peinado Exclusivo para aliens ¿Sue para aliens? ¿Era un extraterrestre? ¿Qué? No importa que cubrebocas sea Mientras te protejas Todo está bien No, más cara de luchador Arruinaría nuestro estilo Carnicería El señor de los novillos El señor de los novillos Vale, claro que son policías Rubiendo No, si hubiera sido yo Estarías muerto Cuando llegas de KTP A resolver un misterio Ahora tienes dos misterios No Quedaste sin ruedas Y sin capo ¿Pero sabes de qué es esta caravana? Escubido Son dolores de escubido Claro, son misterios Entonces Le has robado las ruedas Tienen dos misterios que resolver Barras Pasadísimo Daniel Ro Al servicio de la comunidad Pero si tiene tres años Qué guapo Es hermoso El veloque Cuando mis sobrinos Me piden fresca La fresca Es para el compadre Que ya le hicieran más Para Cali Claro, es que es una mezcla Para alcohol, ¿no? Entonces, claro La fresca es el El refresco La mezcla Claro Sí Guarranceros Compadre, pues yo también Lo estimo de a madre Cuando ya juntaste tus puntos Y vas a ver las casas Del hiponaví Hiponaví Esto no era parte Del trato Torso Tenías bien Yo, has chingado Si por qué Mis chetos Te reantojan mucho Es No, te lo niego Sí, te llevo la venta, la verdad Conquesito Creo que ya el vicio Pero al juego te dirías demasiado Alto, policía No más me detendrás La vida nos hizo madre, hijo Y la barrera Desconocidos ¿Y la barrera? What? No sé lo que significó la barrera Pero así como dato Y bueno Sin más A barrera en España O sea, en España En el País Vasco Es hacia adelante No sé si tenga algo que ver Pero vamos Igual no No, no Es simplemente así como A pute Y yo no sé lo que significa Ahora Como dice el bicho Es tan feo que da risa La neta es una mamada Y todas las bandas coreanas Son iguales Las agrupaciones en México Hostia, chaval Oye, oye, oye Son exactamente iguales Dices es intocable Dices es pesado Dices es solo Y son exactamente La misma cantidad En dos de ellas Iguales Iguales Vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Pensó en la lavadora Calmada doña Si va a ser despensa No un portón Para bodega Ahorrera Tío Otra vez Ahorrera Yo creo que es un mercado Un supermercado O sea Bodega Ahorrera Es como un supermercado Yo no he visto ninguno Esa llamarse así O sea Pero También ella va a llegar Sana a tu casa Dijeron que me haya vuelto loco El streamer mexicana Deja pleno stream Por perseguir Un elotero No ¿En serio? Está el vídeo ¿Es real? Sí Ah sí, sí Bro que es en serio Que se pira A los cuantos años Se enteraron De que la charola Que trae el refri Es A los cuantos años No sabía No sabía No sabía Oye viejo Eso no está bien Si van a tomar una foto Y tomen la completa Culos para fiestas Sirve para hacer fiestas Tanto para niños Como para adultos Claro, era espectáculo ¿No? Que apetecible Tope ese Spider-Man ¿Qué hubieran hecho ¿Qué hubieran hecho ustedes? Megalodon En otros países Megalodon En mi país Zacatecas Claro, Lodo Megalodon Vale Zacatecas corre como Naruto Esto si es amor No te enteras Romeo Oh Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo Quien come callado Come las veces que quiera Yo destapando la olla Sin hacer Real Real Creo que lo más chido de esto Es que al menos la pizza Te va a llegar bien calientita Un repartidor de Es verdad, que es el Dominos Es el Dominos La pizza calentita La pizza Cuando la salsa Está bien Perra Sale bien perra No Cortarlas Amanzaguapas Amanzaguapas ¿Qué es lo que atrae a la chica? Un par chis ni que nada Vamos a jugar una partida de Wicca El primer poseído No Se hacen llaves Y te ponen aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? Real ¿Qué dices? ¿Qué dices? Las nuevas bombas nucleares Cuidado con el perro kids Y no cuidado con el perro kids Yo pondría como cuidado con el cachorrito Tendría un poco más de lógica ¿Qué dices? Tienes que se llama cuidado con el perro kids Claro, es cuidado con el perro y cuidado con el perro kids Claro, hubiera estado bien Cuidado con el perro y cuidado con el perrito ¿No? Hubiera quedado mejor O sea, son como dos tiendas diferentes Pero una es para niños y otra es para gente adulta ¿Serio? Sí Pero era para perros Amor, la marca privada con el perro de México Ah, coño Es verdad Oye, por un momento he pensado que era una tienda de animales ¿Quién diría que le haces a estar en México dos meses? Yo me acuerdo Tengo una nevedoria Te venden platos para empanadas Ya van a regalarme una a mi mamá Está hecho perfecto Yo no sostenía hace años ya Yo no Comenten ustedes si tienen algo así El APA El APA Yo titulado con maestría ganando ocho mil pesitos El que vende taquitos De hecho, tanto me gustan ganando ocho mil pesitos Pues yo también quiero vender taco, entonces Enséñame El men del Oxxo Viendo cómo le pagas la cheve y los cigarros Con la tarjeta Eres la mamada, mi hijo Tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho Hola, mi nombre es Ángel Me encuentro esperando Cuando terminen de preparar su orden Ok En lo que está el orden Le envío una foto del trompo Y los tacos se me antojaron Hermosa Entonces Paco el Chato se alegró Y prometió aprender su nombre completo Y su dirección Un clásico de ese libro Paco el Chato Guiño 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 Vale El prestas No Ah si El prestas ¿Qué? Vale, eso no O sea, eso En México No creen en el cupis Pero si creen Que si pones esta cruz de cal A la vaporera de los tamales No se van a encuatar Ah, bueno La tradición del mexicano Pues Guiño México en películas gringas Real, todo amarillo No Y así amigos Es como se ve un chile Desde cerca Ay que no se sabían eso Tiene Charmanders Sí, tiene Charmanders La tortilla Necesito saber Cómo le llaman a este En su país Los flashes, ¿no? Flashes Un flash Saborines Son de sabores Sí Queso de Oaxaca Es que no les gustaba Que les llamas Que le llamasen Queso de Oaxaca Sí ¿En serio? Ah, bueno Lo importante ¿En serio había salsa? Lo importante es que fuesen de colores ¿Había salsa para poner a los chetos en serio? Sí, que sabían mal Pero, ¿y qué sé? ¿Con un Pokémon en la portada? What the fuck? Curioso ¿Somos tan viejos? Sí No sé cuánto se sabían Una información que no sabías hace cinco segundos En la época del porfiriato Habían carritos que vendían té de canela y naranja por cinco centavos Pero si lo querías con piquete costaban ocho centavos Y la gente lo pedía ¿Me da un té por ocho? Y es por eso que surge la palabra Té por ocho Haciendo referencia a los borrachos ¿Es un té por ocho? No sé No entiendo Tres de las palabras que ha dicho Y son fundamentales para entenderlo ¿Cuáles? La primera es porfiriato Bueno, pues yo que sé Una época antigua Da igual Vale La segunda Es Piquete Algo que le añadían Y la tercera es té por ocho Ah, no Piquete es algo Creo que es con alcohol Té con alcohol Ah, puede ser Un té por ocho es algo con alcohol Por eso llaman a los borrachos té por ocho Claro Sí, tiene sentido Té por ocho Haciendo referencia a los borrachos ¿Cómo les parece eso curioso? Té por ocho es borracho Más pesados del universo El sol Las estrellas De electrones Agujero negro Y por último La colcha de tigres Mexicano Que se respeta Tiene o tenía Ojo, qué guapo el buzón Ese Coca-Cola Oye, pues era súper funky ¿Funky? ¿Funky Punky? ¿Funky Punky? Aplaudir Y que voltea Y era el de la salchichonera Pero porque la aplaude Miren Este güey volteará tortillas Con espátula Que la gente la voltea con la mano Yo la voltearía con espátula Sobre todo antes de que empiece Chabelo Y bueno chicos Y vamos a la parte final del vídeo Vale, pues ya pues Hasta aquí Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de humor mexicano Este es un vídeo antiguo Así que si queréis vídeo nuevo Simplemente tenéis que dejar Un pedazo de like Y suscribiros Han estado vídeos sobre todo Vídeos curiosos Sobre todo porque Bueno, pues hay cositas que No sabemos si eran cosas Bastante curiosas Como por ejemplo La de los chetos Y la salsa en los chetos Bastante guay Pero guay Yo me he reído bastante Me ha gustado mucho Ahora es mi opinión ¿Verdad? Sí, no sé A ver A ver A mí Los que he entendido Me han gustado Lo que pasa que Me he visto un poco Lo he visto un poco complicado Algunos de entenderlos Lo primero Ahorrera Que es Sí, ahorrera Ponernos por los comentarios Dos memes sobre ello Y ni idea Y bueno Durante el vídeo Ha habido más preguntas Por mi parte Y es que a veces Es que soy un poco Incultivada Pero Esto Vale Pero han sido graciosos Han estado buenas dos Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado Dejen un pedazo Like, subió Si no estáis Muy importante Y nos vemos Mañana Chao Es el plaf tío Vuelvo contito otra ración Cruzamos el charco Sin uso de natación Pa' que se entere Toda la nación Del porqué de tus éxitos ¿Qué pasa cuando en español Reacciona lo de México? Viajamos sin billete de avión Lo siento Iberia Y eso que estamos En medio de la pandemia Pero con tus vídeos Nos haces de guía turístico Aprendo desde platos típicos Hasta sus genios futbolísticos Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre, Eva y tu hermanita Y tu hermano de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisajes Como pa' pedirte Que ahora te relajes Pronto todo pasará Y será verdad el viaje Tu madre, Eva y tu hermanita Y tu hermano de equipaje Mira el horizonte Ves el millón de paisajes Como pa' pedirte Que ahora te relajes